Voy a compartirles un mensaje, mire usted, de una iglesia que estaba desordenada Una iglesia que estaba patas arriba, pero gracias a Dios llegó un hombre lleno del Espíritu Santo Y corrigió esa iglesia, acompáñeme a la primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 9 Primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 9 Vamos a ver esta iglesia que estaba desordenada Y así como estaba esta iglesia de Corintios, de desordenada Así tenemos muchas congregaciones que están patas arriba, lastimosamente ¿Lo tiene? Si trajo Biblia, me imagino que los que no tienen Biblia son católicos o son amigos Algo deben de ser, pero un buen cristiano tiene que traer Biblia Y dice la palabra en el nombre de Jesús así ¿No sabéis que los injustos no? ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios No erréis, o sea no te equivoques ¿Qué más dice? Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni los ladrones Ni los ábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Sientes hermano No se preocupe, no voy a tardar mucho A lo mejor unos 30 minutos El sabio con pocas palabras entiende El necio dice la Biblia Aunque se le maje con mortero en un pisón El necio nunca dejará su necedad Muy bien ¿Sabe iglesia? A veces me da tristeza y me da pena Lo que acontece dentro de las iglesias Y fuera de las iglesias Pasan los días, pasan los años Y la iglesia en vez de que se prepare Y en vez de que se, hermano, se aliste Para el encuentro con Cristo O la muerte Que la tenemos a un paso en nosotros A cada día la iglesia Como que va perdiendo la esencia Como que va perdiendo Verdaderamente la esencia De lo que significa ser Un buen cristiano delante de Dios Los cristianos a cada día Como que van perdiendo Esa esencia De ser buenos cristianos Como la luz Que tenemos que ser en esta tierra Yo no sé si usted Pero hermanos Tengo quejas Y a cada día Me llama gente De diferentes países Y la queja que tiene La misma gente Hermanos La gente es la misma Mucha gente Se vive quejando Que ya no hay palabra De exhortación Dentro de las iglesias Que ya no hay palabra Que confronte Al precador Que ya no hay palabras Que le hagan entender A la bruja Que si se muere la bruja Va para el infierno Ya no hay palabras Que le hagan entender Al adúltero Que si se muere Va para el infierno Y le voy a decir algo Iglesia amada Yo no sé dónde Se congrega usted Ni tampoco me interesa Pero Si usted se congrega En una iglesia Donde no le reprenden El pecado Donde no le hablan De adulterio Ni de fornicación Ni de brujería Ni de hechicería Ni nada por el estilo Si usted se está congregando En una iglesia Donde solo le hablan De ofrenda Le hablan de diezmo Y le hablan de pacto Y le hablan de semilla Y le hablan de tanta cosa Por el estilo Pero nunca le reprenden El pecado Usted está En una iglesia Equivocada Y aunque se llame Evangelio completo Aunque se llame Príncipe de paz Aunque se llame Pentecostés O Malaquías O como quiera llamarse Aunque esté En una iglesia De nombre Conocido Pero si no le predican La palabra Y no le reprenden El pecado Lo siento mucho Usted está En un lugar equivocado Y Dios dice En su palabra Salid en medio De ellos Pueblo mío Y apartense Dice el Señor Y yo Los voy a recibir Allá arriba No quiero discriminar A ninguna iglesia Por ejemplo La congregación Donde yo pastoreo Se llama Malaquías 3 Que significa Que Dios no cambia Y pero eso No importa Iglesia amada De que sirve Que usted esté En Malaquías 3 Si sigue siendo El mismo sinvergüenza No ha cambiado La gente Es la que da testimonio De nosotros Si ya cambiamos O no hemos cambiado De que sirve Que usted se congregue En la iglesia Evangelio completo Pero si celebran Día de la madre Día del padre Nochebuena Baby shower Y cuanta locura De que sirve Que usted esté En ese lugar De que sirve Que usted se congregue En la príncipe de paz Si no le habla A su vecino No tiene paz Con la gente De que sirve Yo soy de la Así dicen algunos Yo soy de la Príncipe de paz Pero ni con su vecino Tiene paz Está peleando Hasta con la suegra Está peleando Hasta con la nuera No puede ver A su vecino Y que sirve Que sea De la príncipe de paz Si usted no tiene paz Estamos hermanos Entre más trompudo Lo mire Más duro Le voy a dar hermano Porque cuando la gente Se pone trompudita Significa que la palabra Está llegando hermano Ya ustedes ya saben Si me van a invitar No importa Si es cumpleaños No importa Si es graduación No importa lo que sea A mí no me importa Eso lo que me importa Es enseñar la palabra De Dios Si me quiere invitar Si no no me invita No se preocupe Hay muchos lugares Para predicar Pero esta iglesia Hermanos Esta iglesia Estaba desordenada No vaya a pensar usted Que esta carta Se la escribió A la gente de afuera No Esta carta Se la escribió A la iglesia De Corinto O sea Era una iglesia Que Pablo Había sido El privilegiado De fundar Esa iglesia Pero pasa el tiempo Y de repente Pablo Se da cuenta Que esta iglesia Estaba tan desordenada Para no cansarle En su casa Si usted lee El capítulo 5 De esa carta Dentro de esa iglesia Había un hombre Que estaba viviendo Con su propia Madrasta Mire hasta donde Había llegado Esa iglesia Y así como esta iglesia Hoy tenemos Congregaciones Donde a veces La prima Está viviendo Con el mismo primo La hermanita A veces se mete Con su propio hermano El tío Metiéndose Con la sobrina Y así sucesivamente Hoy tenemos Iglesias Desordenadas Delante de Dios Donde yo vivo Y no miento Acaba de morir La familia Bueno murió Murieron los viejos Murieron los viejos De esa familia Y esos viejos Que murieron Eran hermanos O sea Hijos de papá y mamá Y empezaron a mezclarse Empezaron a meterse Entre ellos Y esos dos hermanitos De papá y mamá Tuvieron bastantes hijos Mire que terrible usted Tuvieron bastantes hijos Y sabe que es lo más triste Que se congregan En una iglesia Cerca de donde yo vivo Mire que terrible hermano Y entonces Que pasó Esos hermanitos Que vivían juntos Empezaron a tener Relaciones sexuales Y se murieron Esos viejos Sabe que pasó La descendencia Que quedó ahorita También empezaron A meterse Entre hermanos Y hoy entre hermanos Viven juntos Mire hermano Que terrible señorita Hay tantos hombres En esta tierra No es posible Que usted se meta Con su primo O se meta Con alguien Que es de pariente Cercano No se puede Mija linda Así sea bonito Así sea elegante Pero es su primo O es familia Suyo Usted no puede Estar con esa persona Pero entonces Hermano Me llama la atención Que esta iglesia Estaba desordenada La gente Había cometido Tanto pecado Y sabe cuál era el problema Que estaban dentro De la iglesia Pero me impacta esto Hermano Y quiero felicitarlo A ustedes Que se ha levantado A predicar esta palabra Sin miedo Quiero felicitar A los predicadores Que Dios los está levantando A reprender el pecado Sin miedo Sabe por qué le digo esto Porque mientras el diablo Está usando pastores Para que no se predique Esta palabra Dios está levantando Hombres y mujeres Para que prediquen Esta palabra Hay pastores Que han dejado De dejarle privilegio A ciertos hermanos Porque el pastor Sabe que este hermano Está predicando Y está reprendiendo Y sabe que dice mucho Pastor cobarde Es que si predica Si hermano Se me va Y la gente de la iglesia No sea bruto Pastor La gente no se va La gente necesita Palabra Que le confronte La gente necesita Palabra Que le haga entender Que así como está Está mal La gente que es de Dios No se va Vuelvo y repito Si estás en fornicación Si estás en adulterio Y tu pastor No te dice nada Ese pastor No es de Dios Si eres una bruja Porque hay bruja Dentro de la iglesia No sabía usted eso Montón de brujas Le voy a explicar Quienes son esas brujas El niño le da calentura De la cintura Para la cabeza Que dice a doña bruja Ay no Al nene le hicieron ojo Y mire usted Agarra un huevo Le pasa un huevo Le pasa chile Le pasa pimienta Saber si ensalada Van a hacer Pero huevo Chile Y sabe que Agarra un poco de guaro Y lo soplan con guaro Por eso se vuelven borrachos Cuando ya son viejos Porque se le mete el guaro Entre la nariz Y hay un montón de brujas Practicando Brujería Si usted todavía cura de ojo Arrepiéntase doña bruja Si usted todavía cura de pujo Arrepiéntase doña bruja Porque la Biblia dice Que el que habita Al abrigo del altísimo Mora bajo la sombra Del omnipotente Esa locura No existe para la iglesia La señora hasta le pone Calzones rojos al palo Para que no bote la fruta ¿Y por qué? Es que le van a hacer ojo A mi palo Bruja Arrepiéntase Y esta iglesia de Corintio Estaba tan desordenada Pero Me impacta tanto Que cuando Pablo llega No llegó a acariciarles El pecado No llegó a decirle Felicidades hermano Sigan adelante Échenle ganas Hay que seguir adelante No, no, no ¿Qué le dijo Pablo? No erréis ¿Y qué significa no erréis? En otras palabras No te equivoques En otras palabras No te engañes Es que hay gente engañada Dentro de la iglesia Piensa que porque da un sobre Lleno de plata Piensa que por eso va Al cielo Algunos piensan Que porque meten Grandes ofrendas Y grandes diezmos Piensan que por eso Van al cielo Hoy tenemos narcotraficantes Que están dando buenas ofrendas A las iglesias Tenemos políticos Que están dando buenas ofrendas A las iglesias Y el pastor no dice nada Porque el sobre Va lleno de dinero Pero siga de alcahuete Pastor Y le espera el infierno Por sinvergüenza Corrupto E hipócrita Tome la palabra Como un consejo No como un regaño Porque la Biblia dice Que Dios al hijo Al que ama Lo corrige Entonces Pablo Cuando llega a esta iglesia Se da cuenta Del desorden terrible Que había Y empieza Pablo Diciendo No sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios Mira para acá En la Biblia Solamente existe Si Y existe No Y si Dios dice Que no va a entrar Al cielo Aunque Carlos Rivas Te diga Si vas a entrar Dios dice No No es no Si Dios dice Que no vas a entrar Al cielo Aunque tu pastor Te diga Si mi hija Échele gana Siga adelante Pero si Dios dice No No es no Y Dios dice No sabéis Que los injustos No Injustos hermano Es lo que más hay Dentro de las iglesias Me voy a enfocar Mucho en la injusticia Mire cuantos hijos Injustos hoy en día Dentro de las iglesias Quien le dio la vida Obvio que fue Dios Pero quien lo sacó adelante Fue papá Y fue mamá Cierto o no cierto Mire cuantos hijos Hoy en día Ya tiene casa Ya tiene carro Ya tiene todo Y la pobre viejita La tiene abandonada En una casa Que está a punto De caerle en la cabeza Los hijos tienen buena casa Las hijas tienen buena casa La casita de la mamá Una casita toda vieja Toda torcida Igual que las patas del hijo ¿Por qué? Porque son hijos injustos Que ya se les olvidó Que lo que tienen Es primeramente Gracias a Dios Y luego Gracias a estos viejitos Que los sacaron adelante Hay hijos tan injustos Que prefieren Darle concentrado Al perro Prefieren darle Huizca Al gato Y la mamá Mordiéndose las uñas En la casa Hay hijos injustos Que prefieren Meterle Una recarga De cien quetzales Al teléfono De la novia Antes que regalarle Diez quetzales A su mamá Hombres injustos Que dejan A su esposa Abandonada Con un hijo Y se van Con una mujer Que tiene cuatro hijos Mire que injusticia Hermano Hay diáconos Dentro de la iglesia Que abandonaron A su esposa Que tiene uno O tiene dos hijos Y se fue con su amante Que tiene cuatro hijos Y allá está en la iglesia Con un gran rótulo En el pecho Que dice Diácono Diablócono Mejor dijera Mire cuántas mujeres Injustas Que tienen sus hijos Y andan de solterotas En la calle Y la abuela Manteniendo los hijos Señora No sea injusta Ese niño No es de la abuela Ese niño Es suyo Cuídelo Mire cuánta injusticia Dentro de la iglesia Voy Voy con esto Aquí va a haber Un poquito Para cada quien Hermano Hermana Si usted tiene Una pesa Si usted pesa Tomate Pesa arroz Pesa frijol Pesa carne Pesa pollo Pesa papa Pesa tomate Tenga cuidado No vaya a ser injusta Con esa balanza Asegúrese Que la aguja Este recta Porque los ladrones No entran al cielo Mija Dice la señora Anda Comprate una libra De pollo Mija Vamos a comer Bueno Dice la niña Se va a comprar Una libra De pollo Pero andate Con la hermana Que canta coro Es la que habla lengua Porque esa te va a dar Cabal a libras Bueno Dice la niña Se va con la hermana Que canta coro Hermana Una libra De pollo Bueno Dice la señora Ay Dios Hermano Un pellejo Va metido Entre la bolsa Y cuando llega la niña Mija ¿Cuánto trajiste? Una libra Una libra Eso no es una libra Bien Dice la señora Mire Hasta caída Hasta caída Igual que su conciencia Señora Si usted tiene caída Esa aguja De la balanza Vaya Repare Esa aguja Porque ni injusto Ni ladrones Entran al reino De los cielos Acuérdese Que la libra Pesa 14 o 16 onzas ¿Cuánto pesa la libra? 16 onzas ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le mete usted A la libra? Y usted señora Esto se viene poniendo rico Hermano No seamos injustos Iglesia amada Pese cabal Lo que tiene que pesar La roba pesa 25 libras ¿Cierto o no cierto? El quintal pesa 100 libras Así que deje De injusticia Pese cabal Y usted señora Ojo con esto Usted sin vergüenza Que debe en la tienda Y no quiere pagar No sea injusta Vaya Pague lo que debe Porque hay gente Que debe aquí Debe allá Debe allá Y ahí está en la iglesia Llévame Oh Cristo ¿Cómo te va a llevar Cristo siendo una sin vergüenza Ladrona Que no quieres pagar Lo que ya te hartaste No saben que los injustos No van a entrar Reino de los cielos Ahí le va otro más Ahí le va otro poquito más Mire cuánta gente injusta La señora Mucha gente hoy en día Se ha vuelto rica Se ha vuelto con mucha plata Pero sabe por qué Muchos se han vuelto ricos No porque están trabajando Y ganando el dinero Con el sudor de su frente Muchos hoy se han vuelto ricos A costilla De la pobre gente Hermanos Que existe en esta tierra Y le voy a explicar Por qué Hay gente que hoy Se ha vuelto rica Porque son prestamistas Y están dentro de la iglesia Y hay prestamistas Que le han quitado la casa Le han quitado el terreno Le han quitado la propiedad A la pobre gente Que no tiene para poder pagar Y te traigo una mala noticia Llámese pastor Llámese diácono Llámese maestro Llámese profeta Pero dice la Biblia Que el que presta dinero Y cobra interés No entra al reino De los cielos Hágame un gran favor hermano Hágame un gran favor No se asuste Mejor ayúdeme a predicar Toque al que está a su lado Y dígale si te enojas Tu papá se llama diablo Dígale Le voy a explicar esto Porque usted necesita Una explicación En el libro de Deuteronomio 23.19 en adelante Había una ley Y en esa ley Dios había ordenado Que se podía prestar dinero Y se podía cobrar interés Pero no de la gente de adentro Sino que se podía cobrar interés De la gente De afuera Ok Esa era la ley que existía En Deuteronomio 23 Pero que pasó con Israel Israel traspasó los límites De la ordenanza Que Dios le había dado Israel empezó a cobrar interés Parejo No le importaba Si era la mamá La tía La abuela Israel empezó a cobrar interés Parejo Entonces En el capítulo 5 De Neemías Dios le da la orden A Neemías Que se cancele La ley De cobrar interés Y en el capítulo 5 De Neemías Se cancela La ley De poder cobrar interés Y no solamente eso En el capítulo 15 Perdón 18 1 en adelante De Ezequiel De Ezequiel Dice la Biblia Nunca prestó Tomate Voy a dar un consejo No saben Por qué Por qué Por qué les voy a dar Este versículo Porque los amo Arriesgándome A que no me den Una ofrenda Pero necesito Decirles una verdad Mire para acá Por favor Cajolá Se identifica Como un pueblo Muy trabajador Humilde Y dadivosos Pero también Cajolá Se identifica Muchas veces Como un pueblo Sinvergüenza Que le gusta Andar invadiendo Terrenos Que no son de ellos Por parte de Por eso Cuando yo vine A esta actividad Le llamé al hermano Le dije Hermana Una pregunta ¿En qué Cajolá Va a ser la actividad? Que Saltenango O parte de Champerico Porque en Champerico Hay otra Cajolá De pura gente ladrona Que se fue a invadir terrenos Y le pusieron Cajolá No Es que la tierra No tiene ¿Quién dice Que no tiene dueño Sinvergüenza? Nada en esta vida Existe Que no tenga dueño Pero no solo eso Cerca de donde yo vivo En la costa Hay una finca ¿Cómo se llama Esa finca hermanos? Ah La que estaban invadiendo Miramar ¿Se acuerda Que algunos de ustedes Fueron invadir Miramar? No hay ninguno Déjenlo No hay ninguno aquí Pero hace un par de años Donde yo vivo Se fue un montón De gente ladrona A invadir Esa tierra De Miramar Le metieron calle Hasta nombre Le habían puesto Las colonias Miren que sinvergüenza Y yo le decía Señor Dame la oportunidad Le quiero ir a predicar A todos estos ladrones Sinvergüenza Porque cada semana Hacían campaña Y los profetas Estaban Dice el Señor Que la tierra Raya de ustedes Y yo decía Señor No creo que esa tierra Va a ser De estos sinvergüenza Una noche Dios me habla A través de un sueño Y me da un mensaje Y me dice Ve y diles Que esa tierra No la van a ganar Que al contrario Les va a ir mal A todos estos sinvergüenzas Que andan invadiendo tierra Que no es de ellos Y por predicar ese mensaje Un hijo del diablo Hasta me iba a doler machete Hermano Porque me subí a una camioneta Y se subió un montón De gente de Cajolá Que estaba invadiendo tierra Y en tierra ya Y empecé a predicarles En la camioneta Porque yo donde quiera Predico igual hermano Se muera mi mamá Mi abuela Yo lo mismo predico hermano Yo no cambio el mensaje Y me subo a la camioneta Y empiezo a predicarle A todos estos ladrones Que ahí hubo un montón De gente de Cajolá Un sinvergüenza Saca el machete Y me dice Cállese la boca Le digo Mientras esté vivo No me va a callar la boca Y le sigo reprendiendo ¿Por qué? Porque no es posible Hermano lindo Que usted teniendo su casa Le guste andarse metiendo Invadiendo tierras Que no son suyas ¿Y sabe que es lo más triste? Que a veces los cabecillas Son pastores A veces los cabecillas Son diáconos de la iglesia Y quieren que yo venga Y le diga felicidad ¿Qué tal es hermana? ¿Cómo hermano? Yo miro que todos Empiezan a mirar las caras Como que dicen Te están hablando Te están hablando Solo ustedes se conocen Vive Dios Que yo no conozco a ninguno Hermano Es que los ladrones No entran al cielo No entran al cielo Señor Cuando bote su cerco No lo corra Para adentro Del terreno Del vecino Ponga su cerco Cabal Donde es La Biblia dice Maldito El que corre El lindero Del terreno De su vecino Aquí pasa el cerco Y la vieja Sinvergüenza Bota su cerco Supuestamente Para repararlo No lo repara Aquí pone su cerco Pero si allá pasaba ¿Por qué lo está poniendo aquí? Cerca donde yo vivo Hay una vuelta Bien peligrosa A cada rato Dan vuelta A los furgones Y sabe que pasa Cerca de ese lugar Hay un montón De cristianos Hermano Y cuando dan vuelta A los camiones Sabe que entonces Sinvergüenza Salen corriendo A robarse la mercadería Mire hermano Es que ladrones Hay un montón De Hermano Que pasaría Si ahorita diera vuelta Un camión De la Coca-Cola De seguro Usted sale corriendo Pero la pregunta Es correría Para ayudar a esa gente O correría Para traerse un jumbo Para su casa Si encuentra Un teléfono Tirado No lo apague Espere que el dueño Llame Si un gallo Aparece en su casa O una gallina Esa gallina No cayó del cielo Tiene dueño No se la coma Ni la vaya a vender Antes de juntarse Con un hombre Señorita Mire que no esté casado No vaya a estar robando Maridos Y usted sinvergüenza No vaya a estar robando Mujeres Ni los injustos Ni los ladrones Ni los estafadores ¿Quién es un estafador? Aquel que roba Con mentiras Aquel que roba Con engaño Les voy a contar Algo que me pasó Hace un par de días Venía de Veracruz, México Y venía en mi carrito Y empezó el carrito A hacer un ruido En la llanta Empezó a hacer un ruido Pasé con un mecánico Para que lo revisaran Y sabe que me dijo El mecánico Mire usted Este es su carro Ya no le sirve La caja Pero si era un pequeño ruido Si La caja ya no sirve Hermano Sabe que la mayoría No estoy diciendo todo Pero la mayoría De mecánicos Son tramposos Sinvergüenzas Ladrones Y mentirosos A veces es un fusible El que tiene quemado El carro Y que dice Su motor Ya no sirve a usted A veces a la televisión Un cable Se le reventó Y que dice El sinvergüenza Su tele Ya está quemada A usted Pero si quiere Le doy 50 Que sale por su tele Ahí van los pobres Vendedores de cobija Chamarra No sé cómo le llama usted Ahí van los pobres Vendedores Ahí van con la gran Tanata en la espalda Dejame una Dejame una Dejame una Son buenos Para pedir fiado Pero cuando pasa El cobrador Que dice A ver No te debo nada Lárgate de aquí No sea ladrón No sea estafador No sea mentiroso Iglesia amada Son verdades Que muchos pastores No las quieren decir Porque a muchos pastores No le conviene Decir este tipo de pecados Porque a veces El mismo pastor El mismo diécono Está metido En mafias Hacen sinvergüenzada Por ejemplo Mire ahorita Cuanto predicador Diáconos Que dejaron el cargo De la iglesia Para meterse a la política Porque sabe que en la política Es donde más se roba Es donde más se miente Y por cierto Si aquí hay un político Ojalá y se arrepienta Este corrompido Hijo el diablo Todo político Necesita arrepentirse Todo político Todo político Necesita arrepentirse La señora no le habla A su vecina Porque de un partido político Y la otra vieja sinvergüenza De otro partido político Y no se habla Les aseguro Que si ahorita Hay una campaña política En la vuelta Y aquí hay una campaña De Cristo La gente prefiere Meterse En la campaña política Donde están esos sinvergüenzas Hipócritas Y mentirosos Antes que venir Y recibir La palabra Que es de nuestro Padre Celestial Alguien me dijo Pastor ¿Y por qué es malo Que yo sea político? Ahí le va ¿Cómo me gustaría Ver a un alcalde Que dijera Yo voy a ser alcalde De Cajolá Pero lo primero Que voy a hacer Cuando quede en la alcaldía Sacar toda la idolatría Ya no judillada Ya no ferias patronales ¿Cómo lo van a sacar Si el mismo cristiano Cuando hay feria patronal Allá está el sinvergüenza Metido en la feria patronal La niña Metida entre la rueda La señora Artándose churro Como que no entiende Que la Biblia dice Que el que participa De la mesa de Dios No puede participar De la mesa de los demonios Viene la feria patronal Del niño no sé qué cosa Del Cristo no sé qué cosa Y de la Virgen no sé qué cosa Los cristianos Allá están metidos Y en Cajolá Existe un grupo Que se llama ¿Cómo se llaman Estas personas? Comité de profiestas Están oyéndose Que hay comité de profiestas Ojalá yo y se arrepienta Les voy a contar algo Y con esta termina Por aquí Por aquí cerca Yo vine en una ocasión A visitar una familia Por aquí cerca Por aquí Y en esa ocasión Yo no tenía Donde quedarme a dormir No tenía Donde quedarme a dormir Y le llamé a esta persona Le dije Siervo ¿Será que me da permiso Que me quede a dormir En su casa? Y este hermano Me dijo Hermano Fíjese que si le doy permiso Pero hay un gran problema Enfrente de mi casa Dijo en la calle Hay una marimba ahorita O sea marimba mundana Y para que usted Entre a mi casa Me dijo Tiene que pasar en medio De esa marimba mundana Híjole Le dije ¿Y ahora qué hago? Pero como no tenía Donde dormir Le dije al que me acompañaba Hermano Porque haga cuenta Que aquí estaba la marimba Y la casa del hermano Era esta Entonces yo tenía que pasar En medio de esos bolos Marihuaneros Ahí gente bailando Ahí tenía que pasar Entonces le dije al hermano Como a mí me conoce Casi que todo el mundo hermano Le dije al que iba conmigo Hermano Cuando pasemos en medio Ese montón de gente Agache la cara Corra No levante la cara Para que no nos vayan a ver Porque si no alguien Nos va a ver que estamos aquí Van a pensar que nosotros Metidos entre la marimba estamos Y me dijo Está bien hermano Cuando metimos entre la gente Seguimos corriendo hermano Nos metimos Nos metimos ahí hermano Y en eso Cuando yo voy llegando al final Levanto mi cara Y cuando levanto mi cara Me quedo enfrente Cara a cara Con un hombre Que es diácono De una iglesia Reservo el nombre No estoy tan bravo Cuando estoy bravo Digo nombre Ese apellido Pero tranquilo Y este hombre Es diácono de una iglesia Y cuando me le quedo bien De frente a frente Se me queda viendo Y dice Pastor Yo le digo hermano Y salgo corriendo hermano Y se va corriendo Detrás de mi Y llega y me dice Pastor disculpe Pastor Que estoy metido Entre la marimba Hermano Y usted que está haciendo aquí Ay hermano Pastor Es que no puedo hacer nada Yo soy no sé que cosa Del comité profiesta Y tengo que estar aquí metido Mire hermano No sea tan sinvergüenza Hijo del diablo Si a usted le gusta Estar metido Entre la marimba Porque del comité de profiesta Les traigo una mala noticia La Biblia dice Que la luz Y las tinieblas No tienen ninguna comunión Y si somos luz Tenemos que marcar La diferencia En este mundo De oscuridad No está metido Usted en comité de profiesta Cuando hacen una calle O un pozo Primero van con los brujos Y cuando terminan El pozo Primero van con los brujos Hacen misa Ahí tiene que estar El hermano en la misa Dios te salve María llena Madre de iglesia Santa María Ahí tiene que estar El día con la iglesia Y termina la misa Viene la marimba Ahí tiene que estar El hermano en la marimba Y termina la marimba Traen a malaquillas Y viene Carlos Rivas A predicar Ahí está también el hermano A estos se le llaman Cristianos de tres chiles Están en la marimba Están con los brujos En la misa Y están en la iglesia Y el pastor No dice nada ¿Sabe por qué? Porque es un hijo del diablo Igual que ellos Que como recibe Buenas ofrendas Y buenos diendos Ahí lo tienen Venga solapado Y ojalá No vaya a subir Un endemoniado Ahorita que yo me baje A contradecir esta palabra Porque usted mismo Se va a identificar Como un hijo de Satanás Los pastores Que se hicieron presentes Con las amadas congregaciones Muchas gracias Padre Amado Muchas gracias Padre Amado Si alguno se siente irritado O ofendido Hazle entender Que es el pecado Que mora dentro de él Padre Amado Porque aún tu discípulo Dijeron Que dure es esta palabra ¿Quién la podrá soportar? Sin embargo Pedro fue inteligente O Dios amado Y dijo que al final ¿A quién irías Si solamente tú tienes Palabra de vida eterna? Bendiga este pueblo Precioso que hoy Ha escuchado palabra Si alguno Por equivocación O por ignorancia Ha cometido pecado Perdónalo Padre Si alguno Por equivocación Cometió alguna falta De las que hoy Hemos señalado Perdónalo Perdónalo Padre Celestial Pero desde hoy Ya no hay ignorancia Desde hoy La luz del Evangelio Ha entrado A nuestros corazones Y nuestras mentes Serán abiertas Y nuestros ojos Serán alumbrados Padre Celestial Muchas gracias Dios mío Muchas gracias Recibe este culto En el nombre de Jesús Amén Y Amén